Que ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de pasión lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami de comunal Ayudándote una noche de esas que te gustan No te caes la loca que tú sabes de eso De una noche de esas que te gustan A mí lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby, hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando, me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando, que ando cazando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' verse que tú eres la favorita Toda, ni a quien te subestima Solo quiero tu cuerpo Si quieres úsame Fuerte como vine a la roca Si quieres próbame Solo quiero tener tu cuerpo Hoy Hoy Y entonces comértela completa Toda, 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 toda Te voy a dar castigo Tú me dices si Pero o sigo si te cojo en el cuarto Y nos revolcamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no venga con ese fronte Y ponte cómoda Que me toca a mí Tú sabes que sí Que yo te llevo al estací Y tocó tu cuerpo en diferentes posiciones Te hago el amor mientras escucho a mis canciones J.A. Álvarez Tu cuerpo me llama Y quiere que la haga el amor Y que la lleve al descombro Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, 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 hoy Hoy quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando lo mismo que quiero yo Hoy, 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 hoy Yo quiero una noche contigo Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices mamá si se quiere Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices mamá si se quiere Tú me dices, tú me dices mamá ¿Qué vamos a hacer? No te cuento para ti, mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez contigo No perdamos más el tiempo Aprovechalo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo Completa pa' mí te quiero Y la noche está buena para hacerlo Hoy, hoy, hoy Contigo arriba Hoy, así te quería Dile que el momento es Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy ¡Oh, oh, oh, oh! Musicólogo, venés, pata la masa, adelantado el tiempo. ¡Oh, oh, oh! Oye, chamaco y nosotros estamos grandes para el cuento del Cuco. Y a lo haré lloro. El máximo líder y Farruko. Eres talento. ¡Oyete! The most powerful rookie. Farruko. Comandando la carretera Díguate a la NASA Estos controlan el movimiento urbano, ¿aíte? ¡Restige! Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta